Los feligreses de Santo Domingo de Guzmán asistieron a pagar sus promesas con devoción en la Iglesia de las Sierritas, donde las autoridades eclesiásticas cumplieron hasta el mediodía de hoy con las festividades, acatando las medidas preventivas al COVID-19. José Abraham Sánchez estuvo en el lugar y este es su reporte. Centenares de feligreses con sus pequeñas réplicas, peticiones y promesas se adecuaron a las medidas sanitarias dictadas por el párroco de la Iglesia de las Sierritas para evitar el contagio del coronavirus, dando a la festividad un ambiente más religioso. Por primera vez, el santo patrono de los Managuas no fue sacado de la Iglesia como siempre sucede el primero de agosto y el 10, que es la famosa subida del santo. Sí, vengo a bailarle a Santo Domingo y a verlo. Hoy, último día, pues, que él le está, se asoma en esta puerta que está hoy, último día. ¿No sé año con año? Sí, año con año lo voy a traer, lo saco de la Iglesia de Santo Domingo de Managua y lo vengo a dejar hacia aquí, a la sierrita. La gente viene, sabe que más que nadie nos tenemos que proteger y caminar nuestra mascarilla y nuestro alcohol por la pandemia. ¿Qué vende, amor? Cinta, alusiva a Santo Domingo de Gumán y pañoleta. Sí, gracias a Dios para la comida. Sí, claro, ¿no se puede esperar más? Nada, no podemos esperar más. Ahora solo comemos para, vendemos para el arroz y los frijoles. Gracias al Señor, estamos animados aquí esperando. Sí, a pesar de todo lo que estamos pasando ahorita, pues, estamos bien, gracias a Dios. ¿Ha durado vender? Poco más o menos, sí, hemos vendido. Sí, gracias a Dios. ¿Y esa imagen también la vende? Sí, ahí la vendemos, capulario, candela, veladora y rosario. Aquí andamos pagando promesas por mi hijo, que para la honra y gloria de Dios, se me sanó del COVID. Pero él no vino porque todavía está con valescencia, pero él me salió y por un caso de lujado familiar, salí victoriosa en nombre de Dios. Como primeramente Dios, después Santo Domingo y la Virgencita, que la voy a celebrar con alegría el 7 de diciembre y que viva Santo Domingo de Guzmán. Con devoción como todos los años, nada más que siempre haciendo la visita aquí ahora, verdad, en lo que es en el templo, como verdadero católico, con devoción y fervor a Santo Domingo y que somos sometidos al respeto a la iglesia. Viva Santo Domingo. Hasta el mediodía de este 10 de agosto, el Santo Patrono será retirado de la ventana de la iglesia y nuevamente colocado en el altar. Los días más grandes que nosotros hemos tenido, tanto como 31, primero, 8 y hoy 10 de agosto, hemos sacado de poner la imagen en la puerta de la esperanza, como la llama el Padre Guanerge. Los demás días hemos estado con el protocolo que las personas pueden ingresar a la parroquia, ya me entiendes. Entonces, hoy, que es un día grande, que hoy 10 de agosto, la imagen está expuesta ya. Ya mañana, si Dios lo permite, ya estaremos en misa y entrará poca feligresía. Siempre será con un número reducido de personas. Fue notoria la poca presencia de feligreses y policía nacional. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Acción 10. Acción 11. Acción 11.